Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Estamos en este momento saludando a toda Venezuela en esta cadena nacional de radio y televisión desde aquí, desde Campo de Carabobo. Campo de Carabobo. Histórico campo donde la patria llegó hecha ejército. Aquí llegaron nuestros abuelos hace 200 años. Al frente venía negro primero. Venían los llaneros el ejército de oriente y el jefe supremo de todas las fuerzas de la patria nuestro libertador Simón Bolívar aquí en este campo sagrado quedó la sangre para la eternidad de quienes desde el pueblo se hicieron ejército desde el ejército se hicieron patria y fundaron la República. Yo quiero saludar a toda Venezuela desde aquí desde el Carabobo estamos a 40 grados centígrados a la sombra algunos por aquí se han puesto a la sombrita de los árboles pero la mayoría no yo le pido a los compañeros que bajen las pancartas para poder vernos las caras todos en esta gran asamblea cívico-militar de la clase obrera de la milicia nacional de los cuerpos combatientes y de la patria toda por aquí está Andrés Gizarra en la sombra hay que recordar que el ministro de turismo tiene que preservarse para grandes batallas del turismo nacional e internacional un saludo a todos compañeros un saludo a todas empezamos yo le pido disculpas por el virus gripal que cargo pero a nosotros no nos puede detener nada trataré de hablar de manera pausada para preservar la voz porque son muy importantes cosas que debo responder del discurso magistral del almirante en jefa a nombre de toda la fuerza armada nacional bolivariana gracias almiranta mujer de la patria valiente patriota hija de Chávez gracias al alto mando militar general en jefe padrino presente al comandante general del ejército López Ramírez presente al comandante general almirante Pinto de la armada bolivariana presente al comandante general de la aviación militar bolivariana Jofreda presente al comandante general de la guardia nacional bolivariana justo Noguera Pietri presente al comandante general de la milicia nacional bolivariana mayor general Moreno Briseño y a todos los jefes militares muchas gracias a las 12 en punto empezamos el acto a 40 grados centígrados no podía ser menos compatriota no podía ser menos ustedes saben por qué porque la batalla que se libró aquí hace 200 años nuestra batalla madre de la batalla de Carabobo se libró precisamente de 11 a 1 quiere decir que a las 12 del mediodía estaba en pleno Faragor la batalla así que aquí nadie pida cacao aguantemos con estoicismo como el sol el calor porque así se forjó el acero de la patria hace 200 años así se forjó la patria así que bienvenido el sol bienvenido el calor bienvenido toda esta hermosa tarde de hoy 5 de octubre hoy estamos recordando 7 meses precisamente de la partida de nuestro comandante Hugo Chávez a su cuarta vida a la vida eterna hoy todo lo que somos hoy toda la patria que existe es obra de su genio de su sabiduría de su humildad de su entrega permanente y total Chávez dio siempre lo único que él tenía su amor su humanidad su vida en la última etapa le entregó todo a esta patria su salud que era lo único que le quedaba podemos decir desde este campo inmortal como creo que nadie puede decir de más ningún otro líder que haya existido o que exista podemos decir con absoluto amor con conmovedor amor somos hijos e hijas de Chávez somos hijos de la patria sin lugar a dudas somos hechura de su amor creo que desde hace tiempo en el devenir histórico de los últimos dos siglos creo que nuestro pueblo nunca sintió el impulso de decir me siento hijo de determinado líder o dirigente político o presidente creo que pasarán varios siglos para que podamos sentir otra vez ese impulso conmovedor impulso del alma de un pueblo que no lo crean ni el marketing ni la publicidad de los pelugones de la oligarquía ni sus musiquitas ni sus cosas no lo crean nada de eso ese impulso existe o no existe que se revise cada quien desde el fondo de su alma porque se siente hijo de Bolívar hace doscientos años que este pueblo no sentía a un líder a un proyecto que expresara sus aspiraciones más profundas Bolívar fue traicionado como todos sabemos y lanzado al olvido y al ostracismo y luego desfigurado cuando la oligarquía se dio cuenta que no podía contra el recuerdo de Bolívar lo desfiguró y lo convirtió en una estatua de bronce en una estatua de frío mármol lo convirtió en un pensamiento vacío fuera de contexto lo convirtió en alguien lejano y a su nombre se cometieron todas las tropelías y abusos durante dos siglos hasta que llegó esta muchachada que nosotros hoy yo como comandante jefe de la fuerza armada nacional bolivariana hoy le he entregado la espada del sable de Bolívar primera vez que se entrega este sable del libertador aquí en campo de Carabobo la muchachada hijos de Chávez la muchachada que despertó un día que nuestro comandante formó desde su primera edad casi niños llegando a la academia militar hace dos siglos que nadie despertaba en nuestro pueblo ese fervor por ser sí mismo ese fervor por conquistar lo imposible ese fervor por creerse porcedor de la fuerza creadora más grande que lo puede todo como lo dijera Aquiles Nazoa la fuerza creadora del pueblo los poderes creadores del pueblo por eso es que estando aquí en este campo a 40 grados centígrados a pleno sol carabobeno que orgullo es decir somos hijos de Bolívar somos hijos de Chávez somos continuadores de la obra inmortal bicentenaria de los gigantes que fundaron la patria hoy entregado hoy entregado 135 sables la espada inmortal generales de la patria esa espada que le he entregado a ustedes es para que la carguen desenvainada para defender las garantías sociales como dijera nuestro libertador esa espada es un compromiso sagrado de lealtad con el pueblo de lealtad con el derecho que tiene nuestra patria a ser independiente a ser libre a ser soberana del derecho que tiene nuestro pueblo a vivir en felicidad en democracia verdadera generales de la patria lealtad absoluta a la patria lealtad absoluta al pueblo lealtad absoluta a la clase obrera al socialismo lealtad absoluta a Chávez y a Bolívar yo vi en los ojos de ustedes jóvenes generales que orgullo debe sentir nuestra patria de tener oficiales como ustedes jóvenes 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 de alma en primer lugar tienen una vida por delante pudiéramos decir parecen cadetes apenas su vida empieza siéntanlo así apenas su vida empieza su vida de servicio a la patria ahora es que va a transitar caminos heroicos y gloriosos hoy vinimos aquí compatriota vinimos en primer lugar la clase obrera los compañeros de los sindicatos de base de los consejos obreros de los cuerpos combatientes de todos los estados del país de todas las corrientes clasistas democráticas revolucionarias y chavistas de la clase obrera petrolera de Guayana del transporte de las empresas pequeñas medianas de la construcción de la salud de la educación del magisterio nos llamaron y nos plantearon hace más de una semana que ellos querían hacer un evento especial para asumir su compromiso histórico en este momento de la patria yo les voy a decir que yo me sentí muy emocionado cuando recibí ese mensaje yo me siento muy emocionado hoy también cuando veo los rostros sencillos curtidos por el tiempo de cuantos compañeros que nos hemos batido juntos durante más de 30 años luchando contra esta burguesía neoliberal contra estos apátridas en las calles de Venezuela defendiendo los derechos sociales los derechos laborales fue en esas calles que nos encontramos con el comandante Hugo Chávez recuerden 26 de marzo de 1994 recibimos con estos brazos a nuestro comandante Chávez y lo abrazamos por siempre con sinceridad con amor con lealtad verdadera siempre practicamos la verdad la transparencia y la lealtad con nuestro comandante Chávez y hoy nos sentimos felices al ver el rostro de nuestros hermanos de lucha de tantos años y poder decirle misión cumplida camaradas hemos sido leales al ideal de patria del más grande de los grandes que ha asistido defensor de la clase obrera venezolana el comandante Hugo Chávez Fría el gran comandante obrero presidente obrerista nunca antes en la historia existió un presidente obrerista ustedes recuerdan alguno díganme algún nombre que alguien diga que alguien diga carajo si alguien defendió a la clase obrera alguna vez en la historia como lo hizo Chávez jamás nunca existió nadie que protegiera la clase obrera en todas las circunstancias recuerden ustedes aquellos días difíciles del año 2002 ustedes lo recuerdan cuando sabotearon PDVSA y la pararon tres meses sabotearon su refinería son los mismos de ahora compañero Rafael Ramírez son los mismos de ahora que sabotearon la refinería que sabotearon Guaraguaro hace dos meses que pretendieron incendiar a Moai hace un año y la incendiaron son los mismos compatriota recuerden ustedes aquí no había plata por aquí está el ministro que recuerda perfectamente aquellos días el ministro Jorge Jordani recuerdan perfectamente aquellos días que no había ni un Bolívar para pagar sueldos y salarios y el comandante Chávez siempre le garantizó a la clase obrera venezolana primero su estabilidad laboral tenemos María Cristina 11 años 11 años María Cristina de estabilidad laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de la patria tenemos 14 años dando aumentos salariales justos al nivel de la inflación o por encima de la inflación todos los años incluyendo este año incluyendo este año de guerra económica gracias a quien y a la revolución bolivariana que es como decir Chávez mismo en cuerpo y espíritu en cada etapa siempre preocupado del derecho al estudio de los hijos de la clase obrera siempre preocupado del derecho a la salud o es que el pueblo tuvo barrio adentro antes o es que el pueblo tuvo la educación gratuita y garantizada antes o es que los hijos de la clase obrera se le daban todas las condiciones para que fueran a estudiar sus libros y sus computadoras antes jamás nunca jamás así que nuestro comandante Hugo Chávez fue fundador de una nueva visión del Estado de una nueva visión de la política de una nueva visión de la vida y de la historia por eso hemos venido aquí para poner muy presente queridos compatriotas que somos de donde venimos y para que ustedes no le quede ninguna duda hacia donde vamos que nadie se equivoque acaba de decir la almiranta en jefa que aquí nadie se equivoque vamos a dejar claro hacia donde vamos por eso quisimos hacer esta asamblea aquí me perdonan la voz compatriota pero es imposible es imposible contener la emoción y la fuerza de las ideas que traemos hoy y que nos mueven todos estos días por eso quisimos venir aquí compañeros Wills Rangel Osvaldo Vera compañeros de la central socialista de trabajadores compañeros de los sindicatos de base por eso quisimos venir aquí a campo de carabón pudimos haber hecho esta asamblea bajo la sombra del poliedro o del foro de valencia o de cualquier otro escenario yo le digo algo hemos venido aquí más de dos mil dirigentes de base de la clase obrera venezolana levanten la mano ustedes dirigentes hemos venido aquí la milicia nacional bolivariana y los cuerpos de competentes de la milicia obrera con sus fusiles al hombro arriba los fusiles de la patrima hemos venido aquí el alto mando político de la revolución ministros y ministros de la patria arriba combatientes el vicepresidente Jorge Riaza alto mando militar hemos venido a una asamblea de trabajo aquí hemos venido también los campesinos de la patria productores del campo Braulio Álvarez está por aquí junto al maestro Pérez Arcai pescadores y hemos venido activar la gran fuerza de la patria en primer lugar compatriota esto no puede ser un acto más esto tiene que ser un acto sagrado de compromiso para activar la fuerza más grande que nació aquí en Carabobo la patria nació de la unión cívico militar del pueblo hecho ejército del ejército hecho pueblo del pueblo en arma nació la patria así que tenemos que ser cuando hablamos de unión cívico militar tenemos que ser uno solo un solo pueblo queridos compañeros del alto mando queridos compañeros de la alta dirección política del estado queridos compañeros compañeras de la alta dirección de la clase obrera está en nuestra responsabilidad para la etapa que viene de la revolución tener un solo mando una sola estrategia un solo curso de acción una sola fuerza así que hoy tenemos que salir de aquí con la fuerza fundacional de la patria a unir la clase obrera a la fuerza armada hacerla una sola allí allí en todas las partes y rincones de la patria como diría Francisco Amelias gobernador del estado Carabobo quiero saludar especialmente a este gran líder de la revolución en el estado Carabobo y nuestra patria compañero Francisco Amelias hijo de Chávez hombre de las luchas de todas estas décadas él dice un concepto muy chavista octubre mes de preparación de preparación para el combate oído no estoy diciendo una palabra más de lo que debo decir pero tampoco menos sé exactamente lo que quiero decir hoy si no no hubiéramos venido a este campo sagrado octubre para todo el pueblo patriota mes de preparación para el combate y mes de la conquista de una victoria temprana frente a la guerra económica psicológica eléctrica política contra nuestro pueblo victoria temprana en octubre tenemos que conocer muy bien quienes son los enemigos de la patria en cada momento cuando un pueblo está luchando como hace 200 años en este campo uno debe conocer compañeros militares compañeros obreros y obreras milicianos y el pueblo que nos escuche en el país uno debe conocer muy bien quienes son los enemigos de la patria nombre y apellido donde están ¿qué piensan? ¿cuál es su psicología? oído compatriota vamos a escuchar bien tú una asamblea para que ustedes tomen nota y al regresar a su campo ahí en Pedro Camejo que está gritando el camarada con emoción o al regresar a la fábrica allá en Guayana o al regresar al campo petrolero o al regresar a los rieles del metro de Caracas o al regresar a la obra de la construcción o al regresar a la unidad militar para que ustedes sepan orientar correctamente la preparación de las fuerzas para el combate se me entiende ¿verdad? hay que conocer a los enemigos de la patria es el concepto correcto no son enemigos nuestros en lo personal no son enemigos del proyecto de la patria son enemigos de la independencia de la patria son enemigos de nuestro pueblo no de ahora desde siempre porque siempre esa oligarquía pelucona ha subestimado al pueblo cuando han tenido el poder han disfrutado de lo grande engañando mintiendo reprimiendo como dijera Bolívar hace 200 años se nos ha dominado más por la ignorancia que por la fuerza pero se nos ha dominado por la fuerza también y cuando decía Bolívar por la ignorancia es por la manipulación por la mentira hoy convertida en todo un arte del marketing de la propagandita pelucona de la propagandita que ellos practican así que octubre que no le quede duda a nadie en este país octubre es un mes definitorio para esta etapa de la revolución octubre va a ser un mes de victoria temprana octubre se acaba lo que se acaba y empieza una nueva etapa así lo anuncio preparados camaradas ya basta ya de agresiones al pueblo por eso que ustedes tienen que convertirse en líderes dirigentes verdaderos jefes ahí está el viejito Ángel Rodríguez que no aguanta el sol está flaquito chupadito ya no aguanta el sol ponte la gorra hay que conocer bien el pensamiento la psicología la estrategia y los planes ya lo he dicho varias veces pero es necesario refrescarlo hoy se ha desatado una guerra criminal contra el pueblo venezolano quieren llevarnos al caos quieren llevarnos a la división del pueblo quieren llevarnos otra vez a la época de la confusión de las tinieblas y ha sido calculado ha sido calculado y nosotros y yo como jefe de estado y de gobierno y todo el equipo de ministros cuántos esfuerzos nos hemos hecho para dialogar para escuchar nos hemos reunido no está merende con más de 7 mil empresarios de distintos tamaños y formas su único grito es cadivi cadivi el cadivismo se llama eso cadivi significa que su único objetivo es la renta petrolera están enfermos de cadivismo mucho y hemos hablado y se han atendido no sé cuántos problemas y yo he alertado al país de los planes de ellos un mes otro mes otro mes pero ellos continúan y ustedes saben por qué continúan compatriota porque ellos se han decidido ahí está el pensamiento del enemigo de la patria su psicología su estrategia sus planes ellos han decidido que llegó el momento de destruir la revolución bolivariana como sea por la vida que sea y ellos creen que hay un pueblo timorato ellos creen que hay un pueblo vacilante ellos creen porque hace siete meses nuestro comandante partió a su vida eterna que la revolución se acabó y están haciendo cálculos falsos sobre realidades que no existen y a mí me eligieron presidente hace cinco meses y no ha habido un solo día en que uno diga que toda esa oligarquía toda esa derecha fascista amarilla un solo día haya respetado las reglas de juego de la democracia de la constitución de las leyes de la república y no ha bastado que hagamos mensajes públicos que nos reunamos una y otra veces con sectores buscando como somos hombres de diálogo hombres de paz buscando que alguno de ellos escuche y rectifique ustedes creen a estas alturas ustedes creen a estas alturas que esta oligarquía fascista amarilla que le ha declarado la guerra económica al pueblo la guerra psicológica la guerra eléctrica tiene capacidad para reflexionar y rectificar ustedes creen que se le puede dar otra oportunidad para que respeten la constitución y las leyes que cada quien reflexione que cada quien reflexione yo estoy haciendo un análisis descarnado con la mayor sinceridad que puede ejercer ustedes saben que yo no soy un pelucón no soy un burguesito ustedes saben que yo no soy miembro de ninguna élite económica ustedes saben que yo vengo de donde vienen ustedes y que yo soy un hombre sencillo y simple del pueblo ustedes saben que nosotros nuestro gobierno bolivariano no representa ningún grupo económico ni transnacional ni nacional eso da mucha tranquilidad yo me pongo me de me quito la condición de presidente hoy y me siento allá me sentiría feliz de seguir siendo como soy un hombre del pueblo un hombre sencillo trabajador que ama esta patria que ama a su familia que ama a sus hijos que ama a sus nietos que ama el derecho que tenemos a la independencia que ama el derecho que tenemos a la dignidad y al futuro el derecho que nos hemos ganado a tener futuro yo no soy ningún pelucón ustedes saben pero además yo no le tengo miedo a nada ni a nadie quiero que lo sepan que no estoy haciendo discurso si algo nos enseño a Chávez a nosotros es no decir ni una palabra de más que no pudiéramos sustentar con nuestro cuerpo y con nuestra vida con nuestra humanidad y con nuestro compromiso ni una palabra de más que no pudiéramos sustentar con nuestra práctica yo no le tengo miedo ni a los dueños de los medios de comunicación de la burguesía me resbalan no he vivido de ellos ni viviré jamás de sus mentiras y manipulaciones no le tengo miedo a los politiqueros de la cuarta república y a los hijos que han abortado de la derecha fascista amarilla no les tengo el mínimo el mínimo 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 de temor no le tengo miedo a la derecha internacional paramilitar que me tiene como un objetivo de ellos no le tengo miedo a ningún grupo imperial como está sucediendo hoy así es así es debo hablar en colectivo tiene razón esta mujer que está aquí con su hijo tiene razón cuento con la clase obrera no le tengo miedo no le tenemos miedo y es importante ahí salió el sol otra vez llegó el sol pues el sol escuchó no tenemos miedo métele sol para ver pues para que se aguantan de verdad miren compatriota y es importante todo este análisis primero los enemigos de la patria que están haciendo ustedes saben que ellos están en una guerra contra el pueblo es evidente ya ya nadie la puede negar pero la estrategia es distinta atacan por debajo sabotean al pueblo y después salen a hacer campañas en la calle para hacer que el pueblo se moleste y el pueblo se divida nosotros hemos hecho un gran esfuerzo con lo que tenemos a mano yo quiero reconocer el esfuerzo que se ha hecho y yo les pregunto a ustedes en el campo de la guerra económica el pueblo está pasando hambre a ustedes les ha faltado comida en su casa si nosotros hubiéramos dejado y nos hubiéramos confiado no estamos en democracia libertad de expresión no la derecha respeta al país es mentira la guerra económica en este momento ustedes no tuvieran nada que comer en su casa sus hijos estuvieran pasando hambre pero no nosotros no creemos en esa gente y hemos hecho un esfuerzo extraordinario en cada etapa para que al pueblo le llegue su comida para que el pueblo tenga su derecho a la alimentación garantizada gracias a la fuerza armada nacional bolivariana gracias a los ministros gracias al pueblo organizado igual que la guerra eléctrica aquí están los trabajadores eléctricos ustedes son los trabajadores eléctricos levanten los fusiles diríamos en el pasado pueblo reconoce ahí está la clase obrera unida y armada ahí están miren oligarcas temblad mirad al pueblo donde están los obreros petroleros de los cuerpos combatientes la faja petrolífera del orinoco miren compatriota va arriba adentro aquí están los trabajadores miren camarada y guarda guerra eléctrica ellos apostaron un día hace dos meses dejarnos sin luz y tenían preparados grupos que iban a actuar aquí en valencia en la redoma en la redoma en la redoma de paparo 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 es por allá aquí es guaparo en valencia en valencia en la redoma en la redoma de guaparo tuvimos que actuar porque tenían un grupo qué casualidad qué casualidad le quitan la electricidad con un acto de sabotaje confirmado ya certificado al 70% de nuestra patria y ya tienen los grupos para quemar caucho crear disturbios tenían la idea de que el pueblo se iba a alzar contra el gobierno y el pueblo demostró lo que es el pueblo se comportó más allá de lo esperado y fue un día difícil donde los trabajadores eléctricos en tiempo récord en cuatro horas recuperaron una falla que fue calculada para quitarnos la luz por tres días tres días 72 horas nos querían quitar la luz apagar el país así es pero el pueblo se comportó a la altura yo digo lo siguiente ellos pasaron una nueva etapa una etapa de guerra de guerrillas de apagar aquí apagar allá apagar aquí y ellos dicen que llegará el día del apagón general y ellos creen que el día del apagón general ustedes van a salir a derrocar al gobierno de Nicolás Maduro ¿qué creen ustedes? ¡Cobre! ¿qué creen ustedes? ¡Vamos por ellos! ¡Vamos por ellos! Hay que conocer muy bien lo que ellos están haciendo Y en la guerra psicológica todos los días Solamente recuerdo un hecho Ustedes vieron hace una semana Que sacaron una grabación Con una voz trucada de nuestro comandante Chávez Con nuestro comandante Chávez diciendo Que nosotros lo teníamos secuestrado y que él estaba vivo Ustedes la escucharon Esa gente no tiene límite Miren, prepárense Porque ellos desde Miami Tienen preparada Una guerra psicológica Sin límites contra el pueblo de Venezuela Con el objetivo De entristecer al pueblo De deprimirlo Ellos se han planteado en su locura Destruir la revolución Ya, a corto plazo Y están llenos de odio De mucho odio De mucho odio Así que compatriota Hoy hemos venido A esta asamblea A esta asamblea Cívico-militar De la patria Una asamblea de la patria Aquí En su cuna Donde nació con sangre De nuestros abuelos Esta república Reivindicada por el comandante Resucitada por el pueblo Y el comandante Hugo Chávez Hemos venido A buscar la fuerza A buscar la inspiración A buscar la unión necesaria Para prepararnos Para los combates que vienen Para preparar el detalle Esta constitución Es sagrada Esta constitución Nos da un conjunto De elementos Para actuar Yo voy a activarlos todos El primero que voy a activar Y los invito A que me acompañen El próximo martes En la asamblea nacional Cuando pediré Poderes habilitantes Para la guerra económica Poderes habilitantes Para enfrentar la corrupción El martes Yo propongo aquí Que esta asamblea Me acompañe el martes Una ley habilitante Ellos nos atacan Desde las tinieblas Para afectar la vida De nuestros hijos Hay que ser bien criminal Hay que ser bien criminal Para sabotear la economía El diablo no tiene sangre En las venas Dice compañero Exactamente ¡Vamos! 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 Así es Oye oligarca Ven pa' que vea Este es el obrero Que te va a dar la pelea Así es Ese es el primer paso Del octubre De preparación para el combate De octubre de victoria temprana Hay otros pasos Que estamos evaluando En la alta dirección Política militar De la revolución Y apenas Yo tome la decisión De las distintas variantes Que tenemos en el panorama Ese día Convocaré al pueblo A lo que he dicho Tiene que ser Una nueva etapa De la revolución socialista De Venezuela De la revolución bolivariana De Venezuela ¡Ya basta ya! De saboteos contra el pueblo ¡Ya basta de guerra contra el pueblo! Porque fíjense ustedes Mientras nosotros Respetamos la constitución Salimos todos los días A trabajar Gobierno de calle Incansable Inauguramos escuelas Liceos Inauguramos obras Fortalecemos PDVSA Cumplimos todos los compromisos Todos los días Trabajando Con el pueblo Hay quienes Todos los días Se burlan de la constitución Se burlan de las leyes Y es donde yo me pregunto ¿Qué debe hacer Un presidente democrático Para defender su constitución Frente a una oposición De derecha fascista Que viola la constitución Todos los días Debo ser débil Debo permitirlo Debo tolerar la guerra Contra el pueblo Que el pueblo responda Desde su corazón Que el pueblo responda Con su conciencia Igualmente Quiero anunciar A los trabajadores De la patria Que nosotros Vamos a seguir tomando Decisiones Para que Mercal Se transforme Cada vez más Y podamos atender Ya para diciembre Con el Mercal Obrero A un millón De trabajadores De la patria En esta primera fase Allí en su trabajo En su centro De producción Mercal Obrero Osorio Un millón Debemos atender Este año Y el próximo año Con Mercal Obrero Y Mercal Casa por casa Debemos atender Por lo menos Por lo menos Dos millones De familias De familias Por lo menos Como mínimo Si no me quedo corto Quiero ratificar Ante ustedes Que Mercal Obrero Y Mercal Casa por casa Cuenta con los recursos Y vamos a garantizar Su ampliación Su despliegue Su multiplicación Allí en los centros De trabajo Y en las comunidades Igualmente Yo quiero que ustedes Me acompañen En la siguiente batalla Compañeros dirigentes Aquí estoy viendo Los compañeros De Guayana Cuento con la clase Obrera de Guayana Lo dijo Will Rangel Lo dijo Osvaldo Vera Compañeros Ellos dijeron Una frase Que es dura Pero es justa Construcción Claro Ellos dijeron Algo que es cierto Oído Trabajadores Trabajadores Ellos dijeron Algo absolutamente Cierto Ahorita estamos En una coyuntura Histórica Hace siete meses Perdimos Nuestro comandante Que la burguesía Y la oligarquía Y el imperio Están alborotados Tenemos que ponerlos A raya Tenemos que meterle Una derrota Por todo el pecho Para que aprendan A respetar Al pueblo de Chávez En esta nueva Circunstancia histórica Tenemos que hacernos Respetar En la calle Con la fuerza Del pueblo Estamos de acuerdo ¿Verdad? Está ahí ¿Estamos de acuerdo? Bueno Pero fíjense Lo siguiente Lo que dijo Los compañeros Es verdad Que la prioridad Es la defensa De la patria Sin patria Ninguno de ustedes Existiría No existiría Nada aquí Privatizarían La educación Privatizarían La salud Volverían a explotar A los obreros Y trabajadores De todos los sectores Privatizarían Privatizarían Sidor El aluminio Las briqueteras Privatizarían PDVSA Vendría el imperio A tragarse PDVSA ¿O miento? ¿O miento? ¿Miento? ¡No! ¿Exagero? ¡No! Entonces Es absolutamente Verdad Que en las nuevas Circunstancias Dolorosas Este presidente Obrero Que está aquí Que dejó El comandante Chávez Ese hombre Ese hombre que ustedes Conocieron Hace 30 40 años En las calles De Caracas Que hoy es presidente Que nunca aspiró A ningún cargo En la vida Necesita El apoyo Incondicional De la clase Obrera Para defender La independencia Y el socialismo Lo necesito Obreros De la patria Necesito El apoyo Solidario Incondicional De la clase Obrera O somos O somos Pero además Le digo más Aquí nadie Menos yo Está planteando Jamás El no reconocimiento De los derechos Laborales Jamás Ni que fuera loco Si venimos de ahí Eso sí El reconocimiento De los derechos Laborales Con equilibrio Con justicia Con criterio Afortunadamente Nuestra patria Tiene con qué Y este año Además del aumento Salarial Que ya hemos dado Y del que voy a decir Ahora Anunciar ahora Le hemos dado El aumento Y le hemos Reconocido Sus derechos Laborales A los trabajadores Y obreros De la salud A los maestros Y maestras El magisterio Venezolano A los profesores Universitarios A los trabajadores Y obreros De las universidades A la clase Obrera militar A los trabajadores A los oficiales De la fuerza armada A la policía A la policía nacional Al SAICPC Al metro De Caracas Al metro De Valencia Al metro De Maracaibo A los médicos A los médicos A las médicas A los trabajadores Del aluminio A los trabajadores De la construcción Del aeropuerto Etcétera 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 ¿Por qué Lo hemos hecho? Primero Porque es justo Y segundo Porque tenemos con qué Así como lo dije ayer La derecha dice Que nosotros no tenemos Con qué pagar los aguinaldos Ni con qué pagar nada Bueno, sigan creyendo Nosotros tenemos los recursos Para todos los pagos De aguinaldo De sueldo De reivindicaciones De todos los trabajadores De Venezuela Que están bajo nuestro mando Irresponsabilidad Tenemos los recursos Para las universidades Para los liceos Para las escuelas Para los simoncitos Para Barrio Adentro Para las empresas básicas Que no producen todavía Dividendos Los tenemos Pero yo quiero pedir El apoyo a ustedes Porque de manera extraña Escuchen esto De manera extraña En una empresa fundamental De la patria Como Exidor Ha brotado una corriente Anarco-sindicalista Populista Quiero calificarla así Anarco-sindicalista Populista Separan en los portones Decidor A ofrecer mentiras O miento Miento Separan en los portones Por ejemplo Un ejemplo Separan en el portón Decidor Y le dicen Y le dicen A nuestros hermanos Trabajadores Decidor Queridos compañeros Les envío un gran saludo A ustedes Y un llamado A la conciencia Le dicen Tenemos derecho A un bono Contractual De 500 mil bolívares De donde vamos a sacar Para pagar Si le pagáramos A cada trabajador De la patria Un bono De 500 mil bolívares De donde lo sacamos No sean Irracionales No sean Demagogos Populistas Yo quiero felicitar Al general De la patria Carlos Osorio Por el tremendo papel Que está haciendo allá En la CBG Con la clase obrera De Guayana General obrero Pero además Han cometido Un crimen Como decía por ahí Y el crimen No paga Ustedes saben Que un grupo De sindicalistas Ha mantenido Una política Narcosindicalista ¿Qué es Narcosindicalismo? El anarquismo En filas sindicales No puede ser Que de un día Para otro Lleguen Y paran la empresa Por favor ¿Qué es esto? Pues ¿O es que no respetan Las leyes? Yo les pido A la Fiscal General Que actúe De acuerdo a la ley Ya basta Le están haciendo Un daño Al país No lo voy a aceptar No lo podemos Aceptar Compañero Una cosa Una cosa Es discutir Un contrato O una reivindicación Y que haya tensiones Diferencias Es normal Hay plena libertad En Venezuela Y yo sé bastante De eso Pero Otra cosa Es que ellos De repente Que casualidad Los gringos Estos que votamos Que se metían En los asuntos internos De Venezuela Estaban por ahí En Guayana Dando vueltas Buscando Sindicalistas En Sidor No quiero decir Más hoy Pero tengo Mucho que decir Lo que estoy Esperando Es que la clase Obrera de Sidor Sin miedo Sin miedo Regrese Completica Y reactive La producción De las cabillas Del acero Y del hierro Que necesita Venezuela Para la gran Misión Vivienda Venezuela Yo responsabilizo Ante el país A un grupo Pequeño De sindicalistas Anarco Sindicalistas Populistas Si este año No le podemos Entregar A 300 mil Familias Humildes Porque la gran Misión Vivienda Construye Vivienda ¿Para quién? Para los humildes Bueno Esta gente Se cree dueña De Sidor Esta gente Tiene secuestrada Sidor Y amenaza Con quitarnos Las cabillas Y se quedarían 300 mil Familias Sin vivienda ¿Qué le parecen A ustedes Eso? No es un crimen Bueno Compatriotas Yo llamo Por última vez Por última vez Llamo A la recuperación Del equilibrio A la recuperación Del criterio Por parte de los dos Sindicalistas Que tienen Saboteada Sidor A narco Sindicalista Populista Y yo pido Y yo pido el apoyo De ustedes Camarada Pido el apoyo De los dirigentes De la clase Obrera Pido el apoyo De la clase Obrera Para reactivar La producción Del sidor No al saboteo No al saboteo No al narco No al narco Sindicalismo Bueno compatriota Igualmente yo pido el apoyo De ustedes Que se han incorporado Al órgano Supremo Para la defensa Popular De la economía Que dirige Nuestro compañero Mayor general Del ejército García Plaza Presidente Mi comandante Presidente Mi comandante Presidente Por el par El pueblo Esta vez Se ha llegado Con Maduro Defendemos La paz Que se ha dejado Y dice Llora 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 La derecha Porque Pérez Está de fiesta Le vamos a recordar Que esta vez Seguirá Y Maduro Seguirá 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 Y dice Llora 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 La derecha Porque Pérez Seguirá Seguirá Le vamos a recordar Que esta vez Vivirá Y la paz No tendrá No tendrá No tendrá La paz Que sigue La paz La paz La paz Es un ejemplo La clase Obrera Bueno Fíjense Es como Que la clase Obrera Petrolera Del cual Depende La economía Nacional Ellos Dijeran No Somos dueños Del petróleo Y parar A los pozos Ustedes Lo harían Como van a parar Una empresa Que recuperó Chávez De las Transnacionales ¿Dónde estaría Si no estuviera Chávez Aquí? Si no hubiera Hecho una revolución Son muy valientes Algunos de esos Anerco Sindicalistas Ahora Pero frente A los Transnacionales Metían La cola Debajo Del rabo Como dicen O no O miento Preparados Preparados Sidor Le pertenece A la patria Le pertenece Al pueblo Yo espero Una rectificación Inmediata Y pronta Si no Iremos A recuperar Sidor Con todo El pueblo De Venezuela Con toda La clase Obrera Así lo anuncio No voy a tener Debilidades Frente a sindicalistas Pasiderosos A narcosindicalistas Defínete Sindicalistas Que se definan O eres Molucos Así Así Que se Volvienta O eres Mariscos Así Así Que se Volvienta Uno de dos O estás Con el pueblo O estás Con la oligarquía Aquí no hay Doble tinta Que se Definan Los narcosindicalistas Cuanto Con ustedes Seguro Pendiente Pues Yo espero Una rectificación A fondo Y tiene Todo mi apoyo El general Patriota Centauro De la república Carlos Osorio Que casualidad Que casualidad Que casualidad Maduro Seguirá 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 Llora 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 La derecha Porque se Debe Estar De pieza Le vamos A recordar Que sabe Vivirá Y la paja No tendrá No tendrá No tendrá ¡Eh! La patria Sigue Sigue El pueblo Está seguro La juventud La juventud Del petróleo La juventud De la nueva pereza Que alegría Contagiosa Tienen ustedes Que optimismo Que fuerza Nuestro compromiso Máximo Con ustedes No le fallaremos Camaradas No le fallaremos Pueblo de Venezuela No le fallaremos Jamás A la esperanza Al optimismo Al patriotismo De todos ustedes Tengan la seguridad Que no le fallaremos ¡Qué casualidad! Que nosotros Tenemos seis meses Haciéndole seguimiento A estos Representantes De la embajada gringa Se metían por aquí Se metían por allá Ofrecían por aquí Pagaban por allá Ay, si yo les contara pues No podemos contar Todo por qué Se podía Develar Muchas fuentes De gente Patriota Que ama Nuestro país Nuestra Venezuela Y que está en desacuerdo Que alcaldes Dirigentes De la derecha Amarilla Estén arrastrados Dirigentes Sindicales Es Dirigentes Sindicales Candidatos Profesionales A lo que salga Ustedes saben Quien es Candidato Profesional A lo que salga Y en todo Donde él sale Lo derrotamos Bien derrotadito Traidor Sabe quien es Mucha gente Que a pesar de ser De la oposición Los respetamos No están de acuerdo En la forma Como esta gente Se arrastra Y compila Contra su propia patria Eso no tiene nombre Fíjense ustedes Nosotros tomamos Una decisión Y ustedes vieron A la gringa ¿Verdad? La rueda de prensa ¿La vieron? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! Ahí estaba ella Con una mueca Estaba descubierta Y tuvo que aceptar Ante la pregunta Del periodista Tuvo que aceptar Si me he reunido Ahora la forma En que ella habló El cuerpo La cara Las palabras Le traicionaron Y aunque ella Estaba diciendo Si me reuní Lo que estaba diciendo Por detrás Lo que llaman Ustedes han escuchado Esta expresión Lo que llaman El otro yo Del doctor Merengue Que está por allá atrás El doctor Jekyll Mister Jekyll Estaba Lo que ella De verdad Estaba diciendo Si vale Me reuní ¿Y qué? Me reuní Y yo lo financio Me reuní Y todos ellos Se arrastran Y son nuestros peleles Eso fue lo que dijo Los desprecian Los desprecian Los vapulean Ella sabe Que no podía negar Lo que había hecho Estaba muy nerviosa Y se fue Y se fue Y se fue Y no volverán Más nunca volverán A pisar esta tierra Y fíjense lo que pasó ayer En el Senado Gringo ayer salió el Senado de los Estados Unidos salieron, ¿qué cosa? en los Estados Unidos, ustedes saben que el gobierno está quebrado ellos se la pasan diciendo que Venezuela está quebrada quien está quebrado es el gobierno de Estados Unidos que mandó para su casa a un millón de trabajadores sin pagarle ni medio y ellos en vez de preocuparse por la espantosa crisis social financiera, económica que tienen Estados Unidos se la pasan metiendo sus narices en los asuntos del mundo entero así que ayer el Senado sacó un comunicado yo quiero repudiar este comunicado insolente de los vagos del Senado estadounidense son unos vagos dedíquense a trabajar para que el pueblo de Estados Unidos pueda cobrar su sueldo tenga derecho al trabajo derecho a la vivienda a la educación y no se metan más con Venezuela ¡Tanqui Gojom! 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 Miren lo que dice el Senado de Estados Unidos, dice y dice lo mismo a la oposición, es el mismo guión, le escriben el guión allá en Washington, dicen los insolentes senadores de Estados Unidos, diciendo que ellos solicitan, ellos creen que son amos de América, y dicen que ellos solicitan a la OEA un reporte detallado sobre las irregularidades ocurridas en las elecciones del 14 de abril que dieron la presidencia de Venezuela al candidato Nicolás Maduro. Y es donde yo me pregunto, fíjense, dice, los patrocinadores de la resolución son puros enemigos de América, puros antibolivarianos, puros enemigos y asesinos, puros guerreristas, racistas, Bob Menéndez de New Jersey, bandido, no te metas con Venezuela, bandido, Bob Menéndez, bandido, garantízale a los trabajadores de Estados Unidos que cobren su sueldo como lo cobran los trabajadores venezolanos de manera segura y puntual. Aquí sí se cobra sus derechos laborales, porque es un Estado obrero. Bill Nelson, un demente de cuatro suelas de la Florida, este fue uno de los que llamó a asesinar al comandante Chávez en el pasado. Tim Cain, de Virginia, pura joyita, pues como dice aquí el camarada. Marco Rubio de la Florida, este sí se le fueron los tiempos hace tiempo. Se le fueron los tapones, el que pretende ser presidente de Estados Unidos. Seguramente lo puede ser, seguramente, ya en la fase de decadencia del imperio. Cualquier cosa puede pasar en ese imperio. John McCain, de Arizona. Y Mark Kills, de Illinois, ese sí no lo conozco. Pero si, dime con quién andas, yo me diré quién eres. Y mira lo que dice, mira lo que dice. El proyecto de resolución, esto da vergüenza, lo voy a leer, para que ustedes sientan en su corazón lo que yo sentí cuando leí esto, que me lo dio el canciller Elías Agua. Un aplauso Elías Agua, por tremenda labor que vine haciendo como canciller de la patria. ¡Miren lo que dice aquí! Miren lo que dice. El proyecto de resolución fue presentado en el Senado hace dos meses. después, que Dios me perdone en este campo sagrado, pero tengo que leer esta parte. Pido perdón a todos. Tengo que leerlo. Así dice el cable de AP que estoy leyendo. Perdón, 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 pero tengo que leerlo. El proyecto de resolución fue presentado en el Senado dos meses después que la dirigente de derecha venezolana, María Corina Machado, visitó la capital estadounidense y le exhortó al Congreso a pronunciarse en contra de Maduro porque considera su triunfo del 14 de abril como fraudulento. Entonces uno se pregunta ¿Qué hacemos con los dirigentes de la derecha que van a pedir a otro país que se nos intervenga, que se respete la soberanía? ¿Qué hacemos? ¡No! 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 Y me pregunto, segunda pregunta segunda pregunta ¿Por qué si ellos van al mundo a decir que el sistema electoral venezolano es fraudulento que todas las elecciones son un fraude que aquí gana la revolución por fraude que fraude, fraude ¿Por qué carajo inscriben elecciones para el 8 de diciembre si todo esto es un fraude? O una cosa es falsa o es falsa la otra o es falsa todo o son falsos en todo ¿No les parece? ¿Ustedes saben por qué ellos inscriben candidatos? Se los voy a decir ellos inscriben candidatos para sabotear el proceso electoral y el 8 de diciembre salirá a decir cuando la revolución gane por paliza las elecciones que hubo fraude en Venezuela otra vez ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo! Usted está muy claro compatriotos Usted está muy claro es una derecha antipatria que odia al pueblo mercenarios que odia al pueblo viven tarifados de quienes le pagan a Washington y van para allá y dicen van para allá y dicen Maduro está listo no pasa de esta semana así los tienen miren chuleándolos quitándole dólares desde marzo abril, mayo Maduro está listo no pasa de este mes Maduro está listo no pasa de este año Maduro está listo no pasa de esta década la revolución está lista no pasa de este siglo así estarán por los años de los años porque esta revolución llegó para quedarse por todo el siglo XXI revolución por siempre revolución para siempre así que compatriota yo también quiero decirle a ustedes ustedes saben que la política de defensa del salario ha sido practicada de manera estricta y constitucional como nunca antes antes para dar un aumento salarial quienes gobernaban en Miraflores primero llamaban a Washington y en el Fondo Monetario en el Banco Mundial le decían no se puede le decían no se puede llamaban a Fede Cámara ahí en la Florida y en Fede Cámara contestaban y decían no se puede y nosotros pasamos años no saben los camaradas que están aquí Rodolfo Ascanio que está aquí José Ramón Rivero camaradas de esas épocas de los comités de lucha por las prestaciones sociales Oscar García entre otros que veo por aquí entre el público ellos decían un año la inflación fue de 103% y ustedes saben cuánto fue el aumento salarial cero el año inmediato después fue del 90% y ustedes saben cuánto fue el aumento salarial porque tú te ríes no me estoy refiriendo a ellos estoy en un número esto es un número cero sea burlista viste así es entonces ustedes saben que bueno hemos venido defendiendo con las contrataciones colectivas los aumentos sectoriales el aumento general el salario de los trabajadores con el mercado obrero con la multiplicación de los mercales pedevales a cielo abierto bueno con todo en un año de guerra económica intensiva y dimos el aumento del 20% en mayo del 10% en septiembre y está pendiente el aumento de noviembre y yo he decidido luego de la evaluación dar el aumento complementario de noviembre en un 10% para completar el 45% durante el año 2013 45% durante el año 2013 y estoy pensando una vez que me aprueben la habilitante otras medidas complementarias de apoyo para la estabilidad laboral para la defensa del salario para la estabilidad de la seguridad social quiero decirle a los millones de pensionados ¿cuántos ya van? casi 2.800.000 pensionados quiero decirle a los pensionados que tendrán su aumento y está garantizado todo por los pensionados queridos abuelitos queridas abuelitas tienen garantizado sus aguinaldos abuelitas de Venezuela y su aumento gran misión en amor mayor así que el ingreso mínimo venezolano va a quedar el más alto de América Latina y el Caribe en medio de la guerra económica senadores de Estados Unidos de la derecha vaga amos de la derecha parásita amarilla venezolano sigan el ejemplo de Venezuela aumentenle el sueldo a los trabajadores de Estados Unidos paguenle el sueldo no los voten de su trabajo el sueldo va a quedar mínimo 4.110 bolívares cerrando el año 2013 año de lucha año complejo pero siempre año de revolución bueno compatriota yo quiero esto es impresionante la disciplina que ha habido hoy aquí nos hemos sometido a 6 horas de sol 40 grados bajo la sombra patriota clase obrera patriota verdad verdad clase obrera de Bolívar de Bolívar de Negro Primero de Santiago Amariño muchas gracias compañero por tanto apoyo quiero decirle compañero que sabe vivirá y Maduro seguirá 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 y dice llora 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 la derecha porque se debe se sabe si entra le vamos a recordar que sabe vivirá y las magas no tendrán no tendrán no tendrán ¡Eh! ¡Somos libres! ¡Vive! ¡La patria sigue! ¡Sigue! ¡Somos libres! ¡Vive! ¡La patria sigue! ¡Sigue! ¡Somos libres! ¡Somos libres! Aquí me traen un regalo vamos a ver qué es adelante micrófono para ella de los trabajadores de la faja ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un regalo que le hacemos los trabajadores de la faja de Lorinoco los cuales nos fuimos el viernes nos entregó el ministro Ramírez el carnet a cada uno de nosotros y aquí está un presente para usted, presidente. Bueno, muchas gracias. ¡Que viva PDVSA! ¡Que viva! ¡Que viva la clase obrera! ¡Que viva la juventud! ¿Qué edad tienes tú? 29 años. 29 años. Y soy de la tierra del presidente Chávez, de Barinas. ¡Que viva los llaneros, pues, y las llaneras! Gracias. ¿Cómo te llamas? María Gabriela. María Gabriela. Bueno, igual que nuestra querida hija del comandante Chávez. Otra hija que te va aquí, María Gabriela Chávez también. Blanco Díaz. Así es. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Gracias, compañero. Ministro, ya tenemos una tuya. Ya tenemos una tuya. ¡Gracias! 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 Bueno, esos cantos... ...hay que mostrarlos, ¿verdad? mostrar los cantos que surgen de la alegría, la creatividad, el optimismo, de una patria que, como dice la consigna, Chávez vive... ¡Cávez vive! ¡Cávez vive! De una juventud que sigue, de unos trabajadores que siguen, de una niñez que nos obliga a seguir, de una fuerza armada que sigue los postulados, del gran líder reivindicador de las glorias de las armas venezolanas. ¡Gracias! 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 Creo que fue, queridos compañeros, ministros, ministras, gobernadores, gobernador Francisco Amelias, que eres nuestro anfitrión que ha recuperado el proyecto de la patria en Carabobo, gobernador Taret El Aixami de Aragua. ¡Gracias! 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 Compañeros, creo que a siete meses, hace siete meses, a esta hora llegábamos, lo recuerdo como si fuera ahorita, Elías, Cilia y yo. Llegábamos al hospital militar, allá, San Martín, Caracas, a ver a nuestro comandante. En medio de la gravedad y lo difícil, siempre íbamos felices al encuentro de él, optimistas. Tres de la tarde, allá estaban sus hijas, su hijo, su hermano, sus familiares más queridos y cercanos. Siete meses, un día como hoy, como a las cuatro de la tarde, hubo la información de una situación difícil de gravedad. ¡Gracias! Pero ya habíamos batallado durante esos meses, y sabíamos aquella fuerza que tenía ese gigante. Y jamás nos resignamos. ¡Él tampoco! ¡Jamás! Jamás tuvo un espíritu de resignación. ¡Jamás! La última vez que lo vi, físicamente, fue el 22 de febrero, en una reunión que duró en tres tramos cinco horas. Ahora, parece que, cosas del destino de la Providencia, ese día nos dejó trazado el plan. Ese día nos dijo, cuidado, compañero, cuidado, Nicolás, hay una guerra económica en marcha. Y nos la describió exactamente como la hemos vivido. Como que estuviera viendo una imagen del futuro y trayéndola al presente. Ese día nos dejó orientaciones precisas en todos los campos de la lucha. Pero estaba en batalla. Unos días después, conversó con Jorge Arreaza. Sería el primero, sábado primero, ¿verdad? No, sábado dos. Sábado dos. De marzo. Y le dijo, le hizo 18 preguntas claves de la economía y de la situación del país. Preguntas como las hacía él. Precisas. Exigentes. Y nos mandó un conjunto de tareas para preparar. Porque él dijo, quiero dirigir la guerra económica contra esta burguesía desde aquí. Qué espíritu de lucha. Qué espíritu de batalla tan grande. Sólo él sabía cómo se sentía luego de esos meses de batalla. Dura batalla por su vida. Pero jamás se entregó. Ni un segundo. Jamás arrió la bandera de su lucha por esta patria. Sé y me consta. Sé y me consta. Sabemos y nos consta que el comandante, amado y eterno Hugo Chávez, vivió, sintió, hasta el último segundo de su vida, el amor más grande que lo movía por el pueblo de Venezuela. Que jamás se resignó a irse a esta vida y abandonar la lucha por su pueblo, por los humildes, por los niños. Así que el mejor homenaje a nuestro comandante eterno, allí donde estés comandante, el mejor homenaje es seguir siendo leal a sus sueños, a su moral, a sus ideales. El mejor homenaje es seguir en la batalla. Que nadie crea que el mejor homenaje es sólo rendirle tributo una vez al mes y cantarle una cancioncita. Tenemos que hacerlo. Recordarlo con canciones, con amor, escuchar la palabra del pueblo, su poesía. Pero no es suficiente para un guerrero, para un guerrero como Chávez, no es suficiente el canto y la poesía. Es necesaria la acción, la batalla, el combate, la victoria permanente. El compromiso jurado, la entrega verdadera, diaria en la calle con el pueblo. El amor convertido en acción, la acción convertida en revolución, la conquista de la victoria permanente, perpetua de la patria venezolana. Ese es el homenaje nuestro diario, que nadie se equivoque. Si le decimos a la oligarquía, como dice nuestra almiranta en jefa, que no se equivoquen con el pueblo. ¡Se multiplicó! ¡Se multiplicó! ¡Se multiplicó! ¡Se multiplicó! Si le decimos a la oligarquía en la voz de nuestra almiranta en jefa, y al imperialismo, que no se equivoquen con el pueblo. Yo cuando lo escuché, sentí un gran orgullo, por su valentía, su coraje, su inteligencia, su decisión. Por eso la felicité cuando la abracé, porque es una verdadera hija de los valores del comandante Chávez. Yo creo que la oligarquía ya se equivocó. Yo creo que ya se equivocaron. Yo creo que ya se salieron de la constitución de las leyes, no tengo duda. Yo creo que se salieron del cauce democrático. Así pongan cara de yo no fui. Así pongan cara de bobos. Así se pongan con su marketing y su peluquita, a simular que respetan la democracia y las libertades. Yo creo que ya se equivocaron. Esperemos. Pero los que no podemos equivocarnos somos nosotros. No podemos equivocarnos. Que nadie se equivoque creyendo que cultivar el amor por Chávez es cultivar la nostalgia, la tristeza y la depresión. No. Que nadie se equivoque creyendo que ser fiel y leal a Chávez es llorarlo todos los días o en la fecha aniversario. Sería un grave error para nuestro pueblo que nos conta, ama profundamente a Chávez. Para demostrar el amor por Chávez hay que demostrarlo todos los días. Allí donde se bate el cobre, allí en la calle, ayudando a los niños en su educación. Allí batallando con las mentiras de la oligarquía. Allí construyendo poder popular todos los días, camarada. Por eso yo quiero, dado que le he entregado la espada del Libertador, este cuerpo extraordinario de generales patriota. Yo quiero que desenvaine la espada en el campo sagrado de Carabobo. Desenvainemos la espada de nuestro corazón. Y preparémonos. Desenvainen todos sus espadas, camaradas. Levanten su espíritu de lucha. Y vamos a juramentarnos hoy, como nos hemos juramentado, frente al Comandante Chávez. Vamos a juramentarnos, frente a la espada del Libertador Simón Bolívar. Juramos lealtad siempre al Comandante Chávez, y lo cumplimos. Juramos lealtad siempre al pueblo de Venezuela, y lo hemos cumplido. Bueno, compatriota, octubre de victoria temprana, octubre de batalla, definitoria, amerita la Unión Cívico-Militar. Compañeros oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, compañeros milicianos, y de los cuerpos combatientes obreros, compañeros trabajadores, compañeras trabajadoras de la patria, aquí presentes, vamos a jurar en este campo inmortal de Carabobo, frente al Espada Eterna de Libertad de Simón Bolívar. vamos a jurar. Juramos, 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 mantener, mantener, y acrecentar, la Unión Cívico-Militar, la Unión Cívico-Militar, como fuerza fundacional, como fuerza fundacional, y garantía de la República, y garantía de la República, juramos, juramos, defender las garantías del pueblo, defender las garantías del pueblo, frente a la guerra del imperialismo y la oligarquía, frente a la guerra del imperialismo y la oligarquía, juramos, juramos, garantizar la victoria temprana del pueblo, garantizar la victoria temprana del pueblo, y la ofensiva general de la revolución, y la ofensiva general de la revolución, juramos, juramos, con el alma, con el alma, de patriotas, de patriotas, con el alma de bolivarianos, con el alma de bolivarianos, con el alma de chavistas, con el alma de chavistas, Construir la patria independiente y construir la libertad de la patria socialista. Juramos unir las fuerzas del pueblo y estar preparados ante cualquier coyuntura y garantizar la paz, la estabilidad. Y la continuidad de la revolución bolivariana. Así lo juramos en este campo inmortal. Querida Simón Bolívar, querida Hugo Chávez, independencia y patria socialista. Chávez vive, Chávez vive y vive. Muchas gracias compatriota, muchas gracias camarada. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Para la batalla, la victoria y la fuerza creadora del espacio brasileño. ¡Gracias! 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 Esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!